Desde la salsa vale calor, eh Tomo un café con tu ausencia Siento un cigarro en la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio Paso Me juego la piedra es otra historia Me acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules No olvidaste, luchando de por ti Con tu cepillo de dientes Que son tan inalíticas Como cuando te arrepentes Realmente no estoy tan solo Y este hijo que te ofrece Si aún te encuentro cocinando Un recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo Y quien te dijo que te fuiste Si uno no está donde vuelvo Yo sigo en donde más lo extrañé Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Y me vas a cumplir Conmigo Quiero estar contigo Si tú se quieres Estás Tú Se va a encantar Si se la sabe La trigo con tus medias de seda Y le preparo tu asana Recuerdo Mándale rasco una rodilla A esta vida Y sin vida Y canto una canción A la nada El turno de la melancolía Mientras descubro Encierre a la pala De las caras Sintiendo tantas cosas Realmente no estoy tan solo Será que estás conmigo Y no te fuiste contigo Realmente no estoy tan solo Y quien te dijo que te fuiste Y aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que nunca la coordina Realmente no estoy tan solo Y quien te dijo que te fuiste Si cargaste con el cuerpo vero No con el recuerdo Y el recuerdo está contigo Realmente no estoy tan solo Y quien te dijo que te fuiste Y no, no está donde el cuerpo Si no en donde vas lo extraña Y aquí se te extraña tanto Y no, 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 no Y el recuerdo está contigo 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 Muchas gracias a todos Gracias por estar aquí Muchas felicidades Edgar Qué bonita canción Y el recuerdo está contigo Y el recuerdo está contigo Y el recuerdo está contigo